Bueno pues si, yo pienso que el balance fue positivo después de que hacía más o menos unos 6 años, 2008, que intentaron participar también en otro evento similar en un departamental, pero pues también el tema de juegos interbarrios, el tema de fortalecidos a través de Azoecas, espero que para dentro de dos años podamos tener más fortalecimiento deportivo en el proceso de preparación, ya que pues llegamos a las finales departamentales con varios equipos, en el intersonal jugaron cuatro finales de conjunto pero ninguno clasificó. Y en la final departamental se perdió la final con Chía por un punto, pero yo pienso que positivo por la participación, positivo por la inversión que ha hecho la alcaldía municipal, que hizo el consejo y que hace el éxito para que la gente estuviera en las máximas condiciones de competencia allá en la ciudad de Fusagasuga. Bueno, ¿con qué equipo llegamos ya a la final? No, llegamos con baloncesto femenino, es un equipo que en el 2008 como te dije también estuvo en la final departamental, ganó la clasificación a juegos nacionales, pero pues me parece también que es dedicarle más el tiempo a lo que es hacer el equipo de trabajo con Juntas de Acción, Comunal, con los presidentes de los comités deportivos de cada junta para que hagamos un equipo de trabajo para preparar equipos dentro de dos años a las siguientes fases intersonales y finales departamentales que va a ser el departamento de Cundinamarca. ¿Cuál sería ese mensaje directo para todos los comunales que continúen practicando deporte? No, yo creo que la invitación directamente del alcalde del consejo municipal y del instituto es invitar a cada uno de ellos a que el año entrante vamos a intentar a partir del mes de febrero arrancar lo que es la eliminatoria municipal en todas las modalidades para sacar nuestras elecciones, invitar a todos los presidentes de junta, a todos los delegados de deportes de que se involucren en este proyecto del año entrante para que tengamos unos buenos equipos y mejorar la participación que se hizo en el 2013. ¡Gracias!